Hector Soberón Lorenzo, de nacionalidad mexicana, nació el 11 de agosto de 1964, ingeniero electrónico, inicia su carrera artística con la participación en Muchachitas, protagonizó Mi Pequeña Traviesa, en 1997 con Campeón. En 2004 participa en la película La Curva del Olvido, luego en 2005 en Café Estrés, actor de telenovelas, presentador de televisión, actor de películas, actor de trayectoria en teatro. En 2008 vuelve al cine con Mea Culpa, su trabajo más reciente Un Cuento Sin Nada. Actualmente trabaja en una nueva producción llamada Frontera, Camino al Infierno. Hector Soberón, actor de cine, teatro y televisión.